Oye mi amor, escríbeme mi amor, escríbeme por favor, escríbeme mi amor, no me dejes con la duda, no me dejes con la duda mi amor, escríbeme otro exiluado que está en tu corazón, sí Escríbeme mi carta de amor, por favor, corazón, no te vienes conmigo, dos días se me van, se me van, sin saber si no estás para hacerte feliz, no quiero ni siquiera saber qué podría pasar si no quieres llamar, tú eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser, te quiero borrar y por mi alma quiero verte volver ¡Viva! ¡Viva! Descríbeme el carta de amor que me quiero vivir, cuando no te vienes conmigo, escríbeme el carta de amor que me quiero vivir, cuando no estás aquí ¡Viva! Descríbeme el carta de amor que me quiero vivir, cuando no me estás aquí Que rico mi amor Porque seguimos Disfrutando de Andrés Santanita Que mucho cariño Para mis amigos del justo Y del imperial Para Willy De conocerse De conocerse a Machi Mamos Quiero dejarte mi amor Por favor corazón no te olvides de mi Cuantos días se me va Se me va Si tu beso no está Para hacerte feliz No quiero ni siquiera Pensar que podría pasar Si no tienes jamás Tu eres el amor Me gusta tu manera de ser Si tu beso no quieres Porque la más quiero ver Y lo mandamos fuerte, fuerte, fuerte Santanita Que rico mi amor Que rico mi amor Que rico mi amor Que rico mi amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme Que rico mi amor Que rico mi amor Escríbeme Escríbeme Un этому, que rico mi amor Y lo mandamos fuerte, 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 fuerte Y no te olvides de mi amor Que no podía vivir Que la más quiero seguir Cuando no estás aquí Como dice ¡Audio 15 Producciones! ¡Audio 15 Producciones! ¡Oye! ¡Oye! ¡Choco! ¡Oye, Choco! ¡Esto a que no se vayan, ya se vayan, ya se vayan! ¡Así! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, señores!